Uno, profundo, de muy profundo, a donde tu inconsciente te lleve, ve ahí, no hay fronteras, no hay límites, ve muy profundo. Y lo primero que llegue a tu mente, me dices qué es, si es de día, si es de noche. Dime, ¿dónde estás ahí, Adri? No sé, veo una niña pequeña como de tres, cuatro años. Una niña de tres o cuatro años, ve bien. Va bajando la escalera. Va bajando la escalera. Pero su vestido es, esos vestidos con bampones, chiquitos a la rodilla per bampón. ¿Como en una época antigua? Sí. Ok. Sí, trae un muñeco, pero no distinto, no sé. Y como bucles. ¿Con bucles? Ella es, es blanca. Es blanca. Sí. ¿Por su vestimenta es rica o pobre? Bien, está bien, está bien, tiene dinero. Y la escalera, por la escalera también, la llevan bajando. Veo nada más una mano, una mano delgada, que la trae a la mano, vestido largo. Esa mano, ¿será de su mamá o de su papá? No, de su mamá. Es una mano delgada, fina. Su, no veo la cara, solamente veo vestido largo, pegado, pero largo, como que arrastra ese vestido. Trae, trae corona. Trae, trae corona. Ahora siente, conéctate con sus emociones y dime, ¿ahí eres feliz? No, no. Recuerda, sin analizar. Sí. Lo estás haciendo bien. Y dime, ¿cómo te llamas ahí? ¿Lo primero que llegué? ¿Berta? ¿Berta? ¿Berta, y qué año es ahí? ¿Solito llega a tu mente? Como 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 4, 7. ¿Y esa escalera es bonita? Es muy amplia. Es amplia. ¿Y de qué material es? No lo sé, es, su barandal es, pues, raro. Ok. No es madera, es como latón, como... ¿Brilla? Sí. Bueno, uno ve muchos colores de ropa, pero sí se ve, se siente que brilla, el piso brilla. O sea, son salones amplios y son, ¿cómo se le llaman? Candiles, no sé, cuerdas, muy grandes. Este... Ay, igual, es donde alusan como... Con lámpara. Creo que yo soy la niña. Ajá. Creo que yo soy la niña porque se ve que está corriendo entre varias, como varias habitaciones amplias. Son sillones antiguos también. Ajá. Y sí. Ahora dime, Berta, ¿tienes hermanos ahí? No. ¿Tu mamá te ama? Sí, yo digo que sí. Bien. Es... Es bonita. Delgada, bonita. Ok. Pero no hay tiempo. No hay tiempo para darme mucho. ¿Está muy ocupada con sus cosas? Sí, se ve que está como en una biblioteca y ya está muy metida como en las lecturas y eventos. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora adelántate un poco en esa vida y busca un momento importante que te haya marcado de alguna forma. De hecho, ella se ve que ella falleció ahí en ese lugar. ¿Quién es ella? ¿Mi mamá? La persona que es mi mamá ahí. Tu mamá. Falleció ahí, joven, 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 está como en un escritorio muy grande, de una madera. Un escritorio grande, brilloso, brilloso. ¿Muere allí en la biblioteca? Sí, pero es joven ella. ¿Y tú qué edad tienes cuando muere mamá? Más o menos a esa edad... No se ve que haya crecido mucho. Bien. Ahora, Berta, mira los ojos de mamá, tráelos a tu mente. Y revisa si están presentes en la vida. Es mi hijacita. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te da oportunidad del universo de estar nuevamente con ella? Lo estás haciendo muy bien. Permítete llevar todo lo que quieres, ¿está bien? Sí, pero es de justo. Porque si hay una buena relación, yo digo, con ella, con mi hija. ¿Te estás llorando de alegría? Sí. Mira qué bonita. Y sorpresa. Ahora vas a empezar a entender muchas cosas. Ahora síguete adelantando ahí. Y busca un momento importante, así como ese hombre. Me das muy bien. Ahí, pues. ¿Cuántos años tienes ahí y dónde estás? Es en el mismo lugar. Pero en ese lugar como que se va haciendo. No soy muy grande, tendré unos 10, 12 años. Ese lugar ya es como marchito, se marchito. Se marchito, se secaron, se ven plantas secas. El jardín, que era grande, lo veo chico. O sea, se vino abajo después de que ella falleció. No sé dónde, si tuve papá o no, no lo veo. Pero me veo muy sola en ese lugar. Bien. Y triste. Bien. Y dime, ¿tu nivel económico bajó después de la muerte de ella? Sí. Y ahora, ¿y ahora dónde estás? ¿Cómo es tu casa? Es vivo en el mismo lugar, pero... Pues, como que dejó de importarle a mucha gente. Ella era alegría. Ella era... Iluminaba ese lugar. Daba luz, vida a las cosas. Entonces, se fue acabando. No sé a dónde venía el dinero que ella tenía, pero... Pero así lo veo ya acabado. Bien. No sé. Yo... O sea, yo no tengo dinero, pero... Pero las cosas de ella, o sea, están ahí y como que no se mueve ya nada. ¿Te alimentas bien? No. Ya no me quiero seguir ahí. No. Ya no. No quiero seguir ahí. Estoy sola. Me siento triste. Me veo sola. Sin gente alrededor mío. No hay nadie. O sea, hay gente en ese lugar, pero... Ya no convivo con nadie. No convives con nadie por... ¿Te da mucha tristeza? Sí. Sí. Y... Quizá, este... No. Es que no me entienden. No te entienden. Que ella era todo. Yo era feliz con ella y... Y ya. No, ya no. Es como haber perdido sentido como secarme junto con esas plantas. ¿Qué? ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Doce. Doce años. Estás muy pequeña. Sí. Bien. Ahora adelántate un poco más, Berta. Hay en esa vida. Sí. Y busca un momento importante. Me quité la vida. ¿Te suicidaste? Sí. Y cuéntame cómo haces eso. Me veo colgada como de un árbol puente. ¿Te colgaste? Ajá. Sí. Siento mis pies fríos. Fríos. Ahora congela esa imagen ahí. Congélala. Como que la detienes. Y haces un puente a la vida actual de Adriana. Y dime si eso que sientes en los pies lo sientes en nuestra actualidad. Revisa. Sí. Siento mis pies fríos. Pesados. ¿Qué? Pesados. Muy pesados. Bien. Ahora te das cuenta de dónde vienes, ¿cierto? Ahora que te has dado cuenta cuál es el origen, puedes dejar pasar eso ya que no te corresponde. Eso fue la vida de Berta. De 1600. De 147. No de Adriana. Ahora permite que eso se vaya. Que esa sensación de tus pies cansados y pesados desaparezca. Y dime, ahora que estás colgada ahí, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Pues sí, pero se ve oscuro, como que quedo ahí abajo. ¿Cuántos años tienes aproximadamente? Era pequeña, 15. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Suicidas. ¿Cuántos años tienes? Dime, ¿cómo es ese lugar? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y ya dentro de mí veía esa niña sucia, arrinconada. Ahora te das cuenta de dónde viene, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora, Berta, voltea hacia arriba y ahí está la luz. Pide autorización. Si ya es tiempo, que te autoricen a entrar en ella. Sí. Sí, ya. Sí. Maravilloso. Sí. Sí. Ahora subes a la luz. Sí. Seguramente ahí va a estar mamá esperándote. Sí. Ahí está ella, ¿cierto? ¿Te sientes feliz? ¿Puedes llorar todo lo que quieras? Sí, tranquila. Sí. 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 Y ahora que ya estás en la luz, Berta, si el universo lo permite, revisa esa corta vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Sí. 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 Bueno, se ve bien el de superar eso Seguir con vida, seguir mi vida A superarlo Ser fuerte, tenía que ser fuerte A esa pérdida ¿Lo lograste? ¿Lo conseguiste? ¿Te faltó? No, me faltó mucho Ahora con lo que acabas de decir Congela también eso Como que lo detienes en una pantalla Y vuelve a ser un puente a la vida actual de Adriana Ahora te das cuenta Ahora está haciendo lo fuerte Que te faltó a ella, ¿verdad que sí? Sí Sí, mucho Ahora lo único que hace falta es poner amor En ese aprendizaje Mucho Bien, con mucho amor Ya no necesitas pelearte con nadie Solo ser fuerte ¿Qué llegó ahí Adriana? Mi hija Con mucho amor en tu corazón Ser fuerte no necesita demostrarlo aventando carros ¿Verdad que no? No aventa carros, me aventaron carros Ahora Berta Le quieres dar un mensaje Desde esa dimensión de luz donde te encuentras Adriana Sí Sí Sí, hay algo Bien Ella entendió ya varias cosas relacionadas a mi vida actual Entonces es la vida actual Él lucha contra eso Intentarse suicidar Ella lucha mucho con ella misma Por no caer en eso Le quieres dar un mensaje claro Aunque ella ya haya entendido varias cosas Sigue adelante Al final Vas a lograr Lo que tú te propongas Eso es todo O sea Ella entendió Mira qué bonito Porque lucha contra ella misma Ya no es necesario seguir luchando contra ella misma ¿Verdad que no? Ya no sabía por qué Quería suicidarse O llegar y terminar su vida Sentía tristeza Pero ya no Berta ¿Quieres pedir autorización a la luz Para retirar de Adriana Esa tristeza? Por lo menos un poco Sí Lo que sea su trabajo actual Estarían que siga ahí Pide autorización a ver qué dice ¿Autorizaron? Sí Bien Ahora Berta retira todo eso Adri entrega esa tristeza Desde lo más profundo de tu corazón ¿Dónde está tu esencia? ¿Ya está? No sabes mucho Ya Ya Como ya autorizaron Es muy simple y muy fácil que retire eso Sí Bien Berta quisieras Pedir autorización también a la luz Para que lleves a Adriana Al momento en que elige Este aprendizaje actual Si el universo lo permite Que así sea Ya Gracias. Pues nada más veo como un horizonte. Bien. Ahora ubícate. Es poco a poco y lentamente. Ubícate ahí y sin prisa empieza a sentir. ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo es? No sé, pero vuelvo a sentir mis pies fríos. Es como... Es que hay dos cosas. Es como un barco y luego veo el árbol. Un árbol. ¿Cuál de los dos? Permite que esa respuesta te la dé tu yo superior. El árbol. Bien, dirígate ahí. El estado oscuro es... Se confunde la... Como una sobra. Es el árbol. Un árbol. Es un pastizal. El estado oscuro. Y pocas estrellas. Se ve el cielo limpio. Sí. Hay algo que se abre ahí. Se abre. Un círculo. Un círculo. Un círculo. Un círculo. Un círculo. ¿Ese círculo está en el cielo? Sí, pero cerca de ese árbol. Bien. Revisas si eso es un portal. Sí. Hay que traerlo. Bien. ¿Cómo es lo? El... Chupa... Se absorbe, no sé. ¿Ese círculo te absorbe? Sí, pero entro... Como en partes, no divididas, sino así. Es algo que va saliendo dentro de mi cuerpo. Un círculo. Ajá. Y luego otra... Yo. Y luego otra yo. Y luego... ¿Cómo otra yo? Ajá. Bien. Y ya estoy. Ya. Fluye. Fluye y ubícate ahí. Ya. Entonces... Y sin prisa, con tiempo, ubica, siente, percibe. Sí. Sí, es... Te lleva a otro lugar. No hay nada adentro. Simplemente te traslada a otro lugar. Bien. Sí. Ahora ve dónde... En qué momento... Ve al origen donde escoges este aprendizaje con Adriana. Ahí no entendí cómo. O sea... Me voy a... Estoy en un lugar, estoy con alguien. Pero como yo. Yo, Adriana. Ajá. Así de grande, así de... Permite que tu yo superior... Es que ahí es donde está él. Mi hija. Ahí está él. Que te muestre. Sí. Y por mucho amor ahí en tu corazón. Solamente así funciona. Me muestra... Es como... Si fuera otro cielo. Ajá. Como si fuera otro cielo, pero con más estrellas. El cielo más limpio. Muchas estrellas hay. Es un lugar rocoso. Muchas... Como montañas. Ajá. Una cueva. Ajá. Él puede presentarse como él quiere. O sea, él... Como tú... La forma que él quiera. Ajá. Como tú lo quieras ver. Sí. 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 Siento mi cuerpo frío. Y entumido todo. Bien. Ahorita nos vamos a ocupar de eso. Pero ahí estoy este... Al lado y me muestra todo. Ajá. Es el... El momento. Es el cielo. Es el cielo. Es el cielo. Ajá. Es lo que decía yo. Y ahora pregúntale, ¿en qué momento escogiste este aprendizaje? Porque hace rato que platicábamos no sabías que venías a aprender. Que yo soy muy... Como terca. Ajá. Ajá. No quiero ver. Todo quieres ver, todo quiere oler, todo quiere saber. Sí. Sí. De ahí viene la emoción. No. 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 No quería, pero que soy muy terca. Ajá. Muy... Muy obstinada. Quería venir. Ay Dios, ¿no soy de aquí entonces o qué? Recuerda, no metas tu razón. Permítese que viene. Este... No eres de aquí Adriel, claro que no. Este... Yo quería venir. Estamos en un lugar rocoso. si hay o sea es vegetación es como un cielo pero dime como se llama ese planeta Adri es que lo primero que llegue Urión no no es Urión es Centauro algo así te das cuenta ahí lo puedes deletrear y yo lo anunco pues es S es que no sé si sea A Centauro Centauro algo así es un planeta una galaxia una estrella yo estoy adentro de ese lugar pero pero es grande es muy extenso lo que él menciona que tenemos como como si fueran propiedades como aquella estrella esta pertenece al mismo sistema donde estamos entonces tú eras muy obstinada y terca y por eso quisiste ir a la tierra sí sí a aprender sí pregúntale y dile que te explique estoy sentado al lado de él o sea él puede tomar la forma que él quiera de hecho o sea no se le ve su rostro pero estoy sentado al lado de él y afuera de esa cueva es como no sé como como que ves todo aquí pero hay hay cueva soy adentro pero a la vez ves todo cerca afuera están dos personas no sé dos cuidan son custodios altos muy altos muy altos su figura cómo es es energía energía es transparente es luz pero ellos no están ahí y él explica él tiene él es algo importante yo creo que no es Dios pero pero es alguien importante tuyo superior tu fuerza universal sí ahora escucha con atención qué más te sigue diciendo respecto a tu aprendizaje que yo lo tenía todo en cualquier momento yo lo tenía todo ahí lo que yo quería lo que yo quisiera era alegre feliz todo porque soy parte de y eso de ser deshecho y yo ya lo sabía soy creada con su misma energía poder pero que soy obstinada y que que él me autorizó venir aquí ahora te quieres perdonar por haber dicho esa cosa tan fea que eras no sé qué cosa del universo no lo quiero repetir pero tú ya sabes a qué me refiero ¿verdad que sí arenita? sí porque él me hizo con mucho mucho amor y tú diciendo una tontería tan grande te das cuenta que siempre he sido así pero aumenté aquí aumenté aumenté mis groserías allá no soy grosera allá yo era yo era amor yo decía que yo era amor y él te dio permiso de venir aquí le dolió no dolor como el de nosotros es como que baja un poquito su luz ese es como un dolor si él es luz brilla y no te encandila pero cuando es como algo así es como que baja un poquito su luz eso es todo ahora que estás ahí con tu poder superior siento frío pregúntale ¿qué es eso que sientes frío? su energía la miel está baja muy baja pero porque yo lo elegí ¿en qué momento lo eliges de ahí? cuando me ha sido sufrida ¿te das cuenta Adri? hoy te das cuenta de muchas cosas ¿verdad que sí? sí yo decía que dentro de algo de mí me decía que yo sí era amor claro que sí por supuesto que sí yo no entendía por qué desde niña me tocó eso ahora sí sabes por qué es cierto hay gente que dice que lo he lastimado ¿verdad? ajá sí pon mucho amor ahí en tu corazón siéntete feliz porque eres parte de él de esa luz y de ese universo ¿cierto? sí eso hay creación ahora vea el momento en que escoges a esa mamá pues sí ¿ya estás ahí? sí cuéntame ella discute ella discute 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 ella discute mucho y es como como que ahí me quedo ahí me quedo aquí no es más acá ¿cómo es ahí donde la escoges? cuéntame para mi aprendizaje es te muestra es como se ve luz es un lugar iluminado y te muestra como una imagen no es una pantalla como la que vemos sino así como ¿cómo se le dice? holograma ajá así pero es como cuando todo pasa rápido 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 y tú tienes esa habilidad de ver a esa velocidad y dices ahí ¿y por qué la escogiste a ella? ah porque como alegra esa persona este no sé yo nada más dije ahí ahí me veo me voy más por él ¿por él? sí por el papá por el papá sí que por él me voy más por él que por ella este es un cuarto muy claro hay mucha gente como si trajiéramos vestidos blancos pero es la misma luz del cuerpo sí es mucha luz es una luz blanca pero no te cala y es eso o sea estás viendo esa pantalla o ese holograma algo así y es pasa todo rápido pero te digo tengo la capacidad de ver y elijo pero estoy eligiendo porque veo al hombre veo a la persona decido entrar ahí con ellos y dime ellos también te escogieron a ti no solo tú los escoges a ellos a tus padres sí yo entré ahí ahora dime en qué momento escoges a Guillermo no sé revisa en qué momento haces el acuerdo para encontrarte con él es mucha luz la que veo estoy a ver no no lo veo ahí como un acuerdo no pídele a tu fuerza universal a la fuerza universal si te permite ver en qué momento acuerdas con él o con tu actual pareja encontrarse aquí aquí no este no acuerdo no ellos llegan ellos llegaron ellos te escogen a ti o tú a ellos bueno él está no sé él ya veo donde ahí este no sé o sea yo no veo que él llega llega a mi vida pero no ok como parte de ese aprendizaje es cierto si ya él llegó a quererme callar él llegó a quererme callar qué interesante eso que acabas de decir él llegó a callarme a meter a meter el miedo a no pensar a no utilizar mi cerebro si a que yo no pensaba ahora dime para qué llegó tu actual pareja ¿por qué tanto conflicto? él ahorita él es muy mayor nos llevamos muchos años es buena persona pero como que le hace falta aprender le falta más luz en su vida y a qué llegó contigo él llegó a mi vida a protegerlo yo a protegerlo yo como que yo soy fuerte le sé como un complemento sí aunque no quiera eso tú lo escoges no te lo impone ¿y cómo así Adrián? ¿cómo te lo impone? en un tiempo no me tocaba venir yo por mi insistencia adelanté mi proceso no tendría la madurez para venir entonces pero por ese amor que hay allá pues te autoriza ¿no? siempre entonces relativamente es como si no un castigo sino que quieres aprender pues ahí te va esto ok sí no es venganza no es pero es es un proceso que que te lo pone y es fuerte para mí porque pues no estaba acostumbrada entonces pero yo sé que me va a servir bien ahora que te das cuenta de todo esto ¿estás dispuesta a perdonar a mamá? si es que vale la palabra sí tú la elegiste ahora suelta cualquier resentimiento cualquier lucha no importa déjalo pasar tú la elegiste para tu crecimiento ahora le quieres preguntar a tu fuerza universal ¿por qué de esa pérdida de memoria? este sí sí dice que este que eso me iba a servir a mí para no recordar como lo que yo era antes o lo que soy pero estoy como en reserva tenías que olvidar para aprender todo esto sí tenía que olvidar entonces por eso o sea sí pero no tanto y siempre dice que he sido así como como una luz así brinca 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 y luego me estoy en paz y no sé en qué momento voy a dar el brinco eso significa que también escogiste a sus hermanos no lo siento yo así siento que no es que todos no los escogí porque fueron personas que que llegaron ellos ya llegaron ahí no los veo conmigo son son impuestos ahí estás ahí quieres estar y te va a tocar esto no los elegí yo a ellos no yo elegí a mi mamá por mi ok bien ahora que te das cuenta que ese es parte del aprendizaje ahora te das cuenta entonces porque no llevas relación con ninguno sí ahora te das cuenta también porque te sientes aislada de todos sí sí yo ahora que sabes que es tu aprendizaje ya lo puedes dejar pasar también sí 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 le quieres pedir a tu fuerza universal si modula tu carácter sí ya es hora ya es hora sí dicen que esto es un desastre sí que me da energía porque me siento cansada pero ya no ya no mira que bonito pues ya no ya no ya ¿Le estás pidiendo que también retire las enfermedades? Él mandó. Se le había mandado. Él le había mandado para el riñón. De hecho, él no estaba enfermo. Ok. Los que me acarician el pelo son ellos. ¿Quién es ellos? Sí. Ceres de luz. Muy bien, mamita. Y hubo un diálisis. ¿Cuándo están mal de los riñones? Tuve uno. Fue como una pequeña pieza de lavado mi riñón. ¿Hoy sanas todo eso? ¿Le quieres preguntar? Hoy soy acá. Ya... Dicen que me había tardado. Mira qué bonito. Dijo que hoy eres otra ya. Mira qué bonito. Eso es maravilloso. Y que fui hecha con amor. De eso no hay la menor duda. Adri, te dijo que eras parte de él, de esa luz. Sí. De esa energía. Ahora te acaba de decir que fuiste creada también con amor. Él fue el que me hizo. No hay duda de que... Él, o sea... O sea, si todos, todos somos hechos por él... Sí. Si eres parte de esa creación infinita, maravillosa, ¿verdad que sí? Me está explicando cómo. ¿Quieres repetir? Para nuestro aprendizaje, para el mío y para el mundo. Es como... Sí. Dice que con palitos y bolitas. Ajá. Este... Él es... una energía inmensa. Sí. Ajá. Sí. Ajá. O sea, eso no hay explicación en la forma en que él fue creado, pues. Cómo creó esa energía. Pero es inmensa. Él crece. Él constantemente está creciendo. Sí. Sí. Entonces es como salir un pequeño átomo de esa parte de él y somos nosotros. Ajá. Ajá. No somos ni más grandes ni más chicos. Es una sola, como... una sola medida. Una sola. Ajá. 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 ¿Paraás de lastimar tu cuerpo, incluyendo los pulmones? Siendo parte de ese universo amoroso, de esa energía maravillosa, ¿estás dispuesta a dejar el cigarro? Sí. Creo que mejor explicación no hay, Adri. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ahora hazle saber a esa energía universal lo que has decidido hoy. ¿Qué te dice Adri? Que me ama, que soy única en él. ¿Te das cuenta qué hermoso? ¿Estás feliz, verdad? Que siempre está conmigo. Que eso del recuerdo, o sea, yo fui la que decidí poner distancia cuando tomé mi decisión. Y olvidar, y olvidar. Bien. Por eso te dijo hace un momento que ya te veas tardado. Sí. Bien. Ahora, como último, le quisieras preguntar, ¿por qué ves esas cosas raras? ¿Por qué ves gente que ya falleció? ¿Por qué veo todas esas caras, 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 caras? Sueño gente ya fallecida, hablo con ellos, todo eso. Porque es parte de mí. De mi evolución. Es algo que yo, todo, el hecho de que yo decidí venir y dejar o bloquear conocimientos que uno tiene, es para no precisamente asustar tanto a las personas. No puedes, tienes que ser como empatar con ellos. No puedes llegar y decir, sabes que, este, que yo llegué, no, o sea, llegó a hacerlo, llegué a hacerlo en ocasiones, y la gente se asusta. La gente se asusta. Entonces, este, es parte de mí. Y el miedo que yo sentía, ¿por qué no lo entendía? Ahora que ya lo entiendes, significa que dejarás pasar el miedo. Sí, porque también tengo que ayudar a ellos. ¿Y de qué manera se les ayuda? Brindándoles la luz. Tengo eso. Puedo pasarlos. ¿Me quieres explicar para mi aprendizaje cómo es eso? Yo sentía mucho miedo. Porque se acercan personas o seres de baja frecuencia o alta frecuencia, por decir, este, baja frecuencia, como mencionábamos los suicidios. Sí. Que no encuentran la luz, entonces su mismo miedo me lo transmitían a mí. O su conocimiento, por decir, que mueren trágicamente sin darse cuenta, entonces llegan y están en baja frecuencia. Y eso es el miedo. O llegan seres que saben que tenían que partir, pero no saben a dónde dirigirse. Están como perdidos. Pero ellos están conscientes de que ya tenían que fallecer, entonces llegan a mí y su presencia, el verlos, el sentirlos, pues a veces su forma de llamar la atención de ellos era, por eso, agrediendo. Ahora quieres pedirle a tu fuerza universal que eviten las agresiones hacia ti. Sí, ya se los dijo. Excelente. Ya se los dijo. Este, y esa forma es precisamente ese, ese árbol, ese árbol, eso me estoy rasquiendo. Ese árbol, que yo he visto mucho en mis sueños, y no sabía por qué, cuando pintaba, pintaba puros árboles. ¿Y ese árbol qué significa? Lo puedo atraer a mí. Es el círculo, es para poder pasarlos a ellos. Es el árbol de la vida. Maravilloso. De ahí salimos, entramos, es el árbol de la vida. Yo puedo atraerlo, este, o enviarlos, llevarlos, y precisamente este, ese, ese puente que hay ahí, es para que ellos avancen. Bien. Ahora revisa, Adri. Si la fuerza universal lo permite. Revisa esta habitación, este lugar. Sí, ahí. Bien. ¿Quieres ayudarlos? ¿Quieres pedir autorización? ¿Traes a una persona contigo de hace tiempo? No sé qué sea, pero es, ya es una mujer adulta. Ya es. También hay que ayudarle a que se vaya a la luz. Solamente te quiere agradecer, no sé quién sea de ti, no sé qué sea, simplemente te quiere agradecer. Bien. El haberle permitido estar contigo, el haberte acompañado, este tiempo, es una señal grande, mi hijita. Pregúntale si ella me estaba haciendo sentir tristezas. Sí, está triste ella, sí. Sí, es ella. Sí. Y una pequeña molestia en la nuca. ¿No? Aquí, ¿no? Sí. Hay que cansarse, mucho cansancio, pero ya molesto. Bien. Entonces dice que te agradece el haberle permitido agarrar algo de tu energía. Bien. Y ya, o sea, su mejor regalo es que ahora se vaya la luz para que nuestras energías se armonicen. Sí. Listo. Maravilloso. Ahora revisa si por aquí anda alguien más o ya se fue. No, ya se fue. Yo también estaba en la puerta. Yo aquí sí los veo. No, señora, tu calma. Ese señor alto calvo, ¿sabes a quién buscaba? Irse porque él murió. Ya tenía tiempo él aquí. Ajá. Maravilloso. Maravilloso. Ha muerto así como que ha atropiado. Bien. Sí, madre dice, fíjate, que mamá se está en casa. No sé por qué. Ahora vamos a poner paciencia en tu corazón, tranquilidad, para que lleves a cabo el aprendizaje que escogiste. ¿Cierto? Bien. Ahora pregúntale a tu fuerza universal si estás lista para regresar. Sí, pero hay un bebé que llegó a mi vida de cuatro años. Sí me gustaría saber qué tengo que hacer yo con él. ¿Cuál es mi función ahí con él? Bien. Veamos qué tiene que decirte de eso. ¿Ya está claro? Ahora que te das cuenta de dónde vino el aprendizaje, cómo lo elegiste, de dónde vienes, todo esto, a mí nada más nos falta perdonar a alguien más o entender a ese tío. ¿Lo quieres hacer, Adrián? Perdonar no significa estar de acuerdo, ni aceptar. Es simplemente entender que fue un aprendizaje que en ese momento dolió mucho, pero que ya pasó también. Bien, suéltalo entonces. Déjame ver mucho mi cabeza. ¿Revisa qué es? ¿O quién es? ¿O quién es? No sé, no me sale una mancha negra, pero me duele mucho. Bien. Ahora permite que yo hable con él. Voy a contar del uno al tres y cambias. Uno, dos, tres. Cambia. Permite que se exprese a través de tu boca y de tu mente. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás ahí? ¿Por qué estás ahí con Adri? ¿Y qué te gusta? ¿Por qué? ¿Y qué te gusta de ella? Su carácter. Su carácter Sí, es aguerrida Cuarta Sí, eso es cierto ¿Y desde hace cuánto tiempo que la acompañas? Casi desde que nací ¿Tienes algún parentesco con ella? Creo que sí ¿Y qué son? Pues no sé, pero como que me llamo a los órganos No sé ¿Tú le has estado generando alguna incomodidad en su cuerpo físico? Odio ¿Y cómo moriste en tu última vida, hermano? Es que ya llevas mucho tiempo en la oscuridad Por eso ya lo vas a olvidar ¿Te quieres ir a la luz donde hay más fuerza? Más poder ¿Sé que estoy a gusto? Sí, yo sé que sí En la luz hay fuerza, hay poder Y hay amor, y hay tanta estupidez Está bien que te parezca estupidez ¿Tú lo decís? ¿Tú lo decís? Al parecer eres un hermano inteligente Y crítico también Siempre he dicho que la gente pendeja Y tú no eres ningún pendejo, me imagino Pendejo, mija, no soy No lo soy Sí, mujer ¿No te has dado cuenta? Ah, ya, ahora ya me doy cuenta Eres una mujer altiva ¿Y cómo te llamas, hermana? Consuelo Consuelo, ¿y si tú no eres pendeja ¿Por qué está saliendo oscuridad? Ahí solamente están los espíritus densos Los que viven en la tristeza Los que viven en dolor ¿Por qué estás ahí? Oscuro, oscuro No está Y porque creo que me falta todavía algo que hacer ¿Quién? Su abuelita Ah, ya Pero ella me llamaba Ella me admiraba a mí Abuela Chelo ¿Te decían Chelo? No, Consuelo Muy bien Ahora permite que tu nieta te dé un abrazo Porque seguramente que te extraña tanto ¿Lo permites, Consuelo? Oh, no tanto Adri Habla con la abuela Es que no éramos tan llevadas Ya veo No éramos tan llevadas Yo la admiraba Fuerte Ella sola Sacaba a sus hijos adelante Fuerte Bonita Ay, mi abuela Pero quedo pobre también Yo creo que vive bien en las maldiciones Pero si la quiero, la admiro a mi abuela Con dolor Díselo entonces Y como el día no es ninguna pendeja Explícale que hay en la luz Tiene que estar porque aquí afecta tu energía La estoy viendo ¿Y qué te dicen? La veo como era O sea, ya la había olvidado Bonita ella Siempre la admiro Era una mujer guapa Que sí Que sí voy a estar bien sola Dije que sí Recuerda, dale tranquilidad Dije que sí, voy a estar bien Para que deje de pensar que la luz es una pendejada Es que esa abuela Es que les damos tomar Sí Ya lo sabemos Sí, sí se va Sí se va Dice que Que si voy a estar bien Sí, sí voy a estar bien Que me cuide Y que ya nadie me pueda hacer daño Dale, mira qué bonito Yo también, abuela Consuelo Me despido de ti Me despido de ti Y sigue allá la luz Sí Voltea hacia arriba Y ahí está tu maestro Ya se fue Bien hecho Bien hecho Oye, hiciste algo bueno por la abuela ¿Te das cuenta? Sí, hace poco la había visto en mi cuarto Esa abuela era gorruda Ahora Dile a tu fuerza universal Que por favor Aline tus chakras Equilibre tus energías Y armonice todo este espacio Y este lugar Para seguir ayudando a más personas Gracias Gracias. ¿Quieres pedirle un último mensaje antes de terminar? Nada más que... Que siempre regresamos a nuestro origen. Que no... Que no me preocupe por las cosas de aquí, que las cosas se me darán. ¿Eso incluye también lo económico? Todo, porque yo soy su hija. Soy su hija, somos sus hijos y... Y que nada más hay que pedirle el buen modo. Sin exigencias, me dice. Así es, siempre con el amor. Ahora despídete de tu fuerza universal, que yo también hago lo mismo. Agradezco infinitamente la ayuda hoy prestada por Adriana, para su beneficio, su armonía y su bienestar. Ahora Adri, harás varias respiraciones profundas y regresarás poco a poco dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Con toda esa información integrada en cada parte de tu cuerpo, de tu ser. Y conforme vayan pasando los días, seguirá llegando más información. Te sentirás más completa, plena, desapegada de las cosas que te hacen padecer, sufrir. Totalmente en armonía y en equilibrio. Estamos regresando. Voy a contar del 1 al 5. Y cuando termine podrás abrir tus ojos, que ya terminamos. 1, te sientes ligera, tranquila, equilibrada, en paz. 2, totalmente alerta, muy diferente, contenta, feliz. Estamos regresando. 3, te sientes muy livianita, livianita, ligera. 4, seguimos regresando. 5. Traigo negro para no voltear. Este clínicito es tuya. Gracias. ¿Quieres cerrar otra? Acho. Que se sientan interesantes, cierto. Sí se ven las cosas. Sí, te das entendida. yo creí que si se ve o sea creí que era muchas cosas de lo que yo veía como eso de una amiga porque si oye está tu hermano viste así así asado y dice esto yo creí que mi cabeza me lo imaginaba yo me lo inventaba que yo misma me inventaba eso y me decía no pues que si y yo misma me estaba analizando y decía es que estoy loca ahora te das cuenta que no tienes nada de loca no mi cerebro está sano claro que si y lleno de luz porque si se ve así como era una luz esa te la ves y te quedas aquí con la imagen grabada pero esa luz esa luz no es tan brillante y luego me puedo sentar si claro este cuando cuando es que yo no se como a veces pronunciar las cosas pues este es como cuando volteas el cielo y estas viendo entre la oscuridad y una nube azulita ves como se van moviendo las nubes y te va explicando es que no se ve como explicarlo te va explicando como va creciendo creciendo esa misma energía esa misma energía va creciendo no rápido pero si va expandiendo o sea el poder el universo no está quieto tampoco va decir Dios es esto Dios es esto ay aquí está Dios aquí está Dios sino que el universo bueno Dios va creciendo pero con nosotros mismos o sea tu amor mi amor tu conciencia tu cambio es el que va haciendo que vaya como creciendo por eso entonces es la evolución que nos permitimos nosotros con el amor si y yo este en eso dice este que ya o sea si voy a evolucionar voy a hacer un cambio claro que si lo estás haciendo bien no te preocupes los pacientes saben que tenemos flexibilidad tranquista termina de decir lo que estabas diciendo que me parece muy bueno que de todo que este ya te digo como va creciendo todo esto somos parte o no yo en el lugar donde yo estaba sentada con él es como aquí veo el cielo el infinito la tierra o sea las estrellas no las volteabas a ver acá arriba o sea veías así de frente las estrellas el brillo de las estrellas el universo era limpio ese lugar era limpio y de ahí eres de ahí vienes de ahí somos porque nos aferramos a estas apegos a este dolor a esta tristeza te das cuenta hay que dejarlo pasar más rápido sí porque queremos saber como allá no tenemos ese tipo de sensaciones todo es amor todo es bien entonces ves que estos están peleando entonces bueno pues yo veo a ver por qué pero siempre somos los más curiosos los más curiosos sí porque los que están tranquilos y tienen como mayor sabiduría están tranquilos allá pero la lucecita que andaba brincoteando y brincoteando ahí quería venir sí y ya o sea con razón mis hermanos o sea sí son mis hermanos pero la gente siempre me decía es que no te identificamos con tu familia no te identificamos con tu gente eres muy aparte pues porque la familia estelar es una y la familia de aquí es otra quisieras compartir tu experiencia creo que es de muchísima prensa sí sí porque ya sé pero creo que ya se me quitó claro que sí hiciste un buen trabajo Adri di la fecha de hoy por favor hoy estamos el primero de noviembre del 2015 se los recomiendo